¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy me han llegado dos cositas de Puzzle Master. Una de ellas es este cuboide que como veis por aquí, Corei 3x3x5 Fisher Cuboid. Y la otra la tengo por aquí escondida, pero la habréis visto en la miniatura seguramente. Es una cosa muy rara, bueno a ver, no sé por qué la escondo si ya la habéis visto. ¿Veis? Es una cosa... Uy, 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 que me estoy cargando. Bueno, espérate, he roto algo, he roto el paquete. Bueno, en fin, después lo abriremos. Pero como veis me llamó muchísimo la atención porque es como un reto de estos absurdos que tú dices, a que no eres capaz de conseguir esto. Se llama The Rocket, si no me equivoco. ¿Veis? Por aquí pone The Rocket, porque bueno, tiene forma así como de cohete. Y hay que conseguir sacarlo creo que sin tocar la caja. No lo tengo claro, después lo veremos, pero antes vamos a abrir esto. Espérate que no hace falta ni navaja. Perfecto. Este cuboide también me ha llamado la atención, ¿veis? Es bastante largo a sí mismo, aunque sea solo un 3x3x5. El hecho de que sea Fisher, no tengo ni idea de este cubo. Ya os digo, es la primera vez que lo veo, que lo toco. Simplemente lo vi en la tienda y dije, lo quiero. Vale. ¿Qué tipo de giros tiene esto? O sea, ¿esconde algo extraño? No parece, ¿verdad? ¿Puedo dejar...? Sí, sí, sí. ¿Puedo dejar los giros a la mitad? Perfecto. Bueno, pues ahí lo veis, es de Calvin. Esta es la firma del diseñador que... Es que parece una G, pero... Korei puede ser el diseñador y esta es su firma. O sea, ¿realmente es una C esto? Ah, espérate al detalle, que es como una C y una F. O sea, ¿que es posible que sea Korei y algo más que empiecen por F? No lo sé, ya me lo estoy inventando, pero bueno, podría ser. Vale. Giro, bastante bueno, la verdad. Y tiene algún tipo de corte esquina. ¿Vosotros qué creéis? Pues sí, oye. Sorprendentemente... Esto es rarísimo, ¿eh? Con dos capas incluso. Uy, pues sí. Mira. O sea, bastante flexible. Esto no suele pasar en estos cuboides. Vale, ¿y qué tal anda de dificultad? Realmente es un 3x3x5, ¿vale? No nos desviamos del tema. Por lo tanto, es fácil. O sea, un 3x3x5 sabemos resolverlo perfectamente. Porque es lo que siempre os digo, vamos a resolver esta pareja y esta pareja. Y el centro es lo de menos, porque simplemente hay que tener en cuenta de hacer los algoritmos en un mismo lado. Y vas todo el rato devolviendo el centro a su estado resuelto, ¿no? Estoy viendo que este centro, bueno, aparte de este sticker que está un poco levantado, este centro, porque está un poco hacia afuera. Me pone nervioso a la hora de agarrar el cubo. Vale. ¿Pero puede encajar bien o qué? Vale, intentando arreglarlo, creo que he separado una pieza y se ha ido por ahí en medio. Eso puede provocar que no funcione bien el cubo, pero para que me entendáis, una piecita pequeñita se me ha escapado. Bueno, después intentaré sacarla y volver a colocarla en su sitio, pero mientras no nos moleste ahora para probar el cubo, pues ya vamos bien. Así que lo que vamos a hacer es deshacerlo como un cuboide normal antes de deformarlo. Porque obviamente ya habéis visto que al dejar los giros a 90 grados, se deforma. Vale, me preocupa un poco la pieza esa que está por ahí bailando, pero bueno, vamos haciendo giros así, normales. Entonces, este estado todavía sería bastante fácil. Aunque no os penséis que al deformarlo se va a complicar mucho. De hecho, es bastante fácil devolverlo a la forma inicial, pero bueno, ya veis que da bastante miedito. El hecho de que sea Fischer hace que pierda totalmente las formas al deformarse, ¿no? Porque cuando no es Fischer, por lo menos, ves como unas formas más claras. Aquí, bastante lioso. Pues ya veis un par de giros y cómo ha quedado. ¿Cómo intentaríamos devolverlo a la forma cúbica? Pues básicamente como si estuviéramos resolviendo un 3x3. Haríamos lo que es la cruz, teniendo en cuenta que todo esto está bien. Bien, pondríamos las esquinas, por ejemplo, podríamos poner esta esquina, ¿veis? Y poco a poco va volviendo a la forma cúbica. Un momento, un momento, un momento. Vamos a guardar otra vez esa esquina porque esto no ha quedado bien. Si hacemos así, lo colocamos bien, insertamos, ¿vale? Bueno, ya me ha venido ahí, perfecto. Y continuamos. Aquí sería como insertar otra esquina. ¿Veis que al final es muy fácil, no? O sea, puede asustar este cubo al principio, pero no es nada del otro mundo. Si hacemos así y así, ahí estamos poniendo como otra esquina, perfecto. Y repetimos lo mismo. En este caso nos queda aquí este trozo, que parece algo muy raro, pero es como insertar una arista. Y eso que sigue por ahí suelto, madre mía. Vale, un momento. Si en lugar de haber insertado estas dos, insertamos ya directamente la esquina completa esta. Va a ser muchísimo mejor, ¿no? Porque si no, no queda completo. A ver, ¿dónde está la otra? Vale, ¿veis en este caso que nos falta un cuadradito? Sería como insertar una arista, que la tenemos aquí. Simplemente vamos a hacer el algoritmo típico de insertar arista. Vamos así, así, asa, y ¡hada! Ya estaría listo. Y ahora nos faltaría lo que sería la cruz de la capa final. Que esto, claro, se puede complicar un poco por el hecho de no ver las formas. Pero bueno, más o menos yo creo que ya va bien. Y por último, el clásico bajo, izquierda, subo y recupero. Vale. Ahí. A ver. Izquierda, subo y ya ni recupero ni nada. Y habríamos vuelto a la forma cúbica. Y ahora simplemente había que resolver lo que os he dicho, un cuboide normal por capa. O sea, bastante sencillo. Así que nada, simplemente quería llevar la forma cúbica para que vierais que... Porque claro, hay gente que le puede dar miedo. Quitaos el miedo porque es una tontería, es muy fácil. Al ser un 3x3x5, yo al hacer este giro ya estoy limitando a que sea como deshacerlo como un 3x3. Y como muchas veces me decís que queréis ver cómo resuelvo cubos y demás, pues por lo menos lo hemos llevado ya a la forma cúbica. Lo que queda ya lleva bastante tiempo, así que bueno, eso ya lo dejo por si vosotros lo compráis. Y ahora vamos con esto que sinceramente, desde que lo pedí, tengo mucha curiosidad. O sea, no sé qué es exactamente. Ya sabéis que a mí los retos estos así extraños me llaman mucho la atención. ¿Veis? Me he cargado el paquete antes, perfecto. A ver, ¿qué nos explica por aquí? Espérate, ¿dónde está en inglés? Aquí. Básicamente que pongan la caja con el cohete en una mesa. Y como se para o saca el cohete sin mover la caja. Claro, esto es a lo que me refiero. Pero, hombre, si yo lo pongo aquí en la mesa, igual no veis nada. Esto es lo que yo me imaginaba. Digo, tiene la forma como para que no puedas agarrarlo. Madre mía, esto es una troleada, pero muy grande. Me encanta como reto para enseñar a los amigos o lo que sea. Es buenísimo porque parece que tienes que poder... Pero claro, a no ser que hagas fuerza con las uñas y le hagas ahí como una muesca y ahí puedas estirar. Pero si es con las llamas... Es que ni con paciencia ni con nada, ¿eh? No puedo, no puedo. Vale, claro, dice sin tocar la caja. O sea, si tiene que ser literalmente sin tocar la caja, debería ser ni tocarla por aquí dentro. O sea, que eso lo complica más porque si intentas meter un poco las uñas, hacer palanca... Pero ni aún así. Bueno, alguien que tenga las uñas muy largas igual puede. Pero claro, no puedes tocar la caja. O sea, solo puedes tocar esto. Madre, mira. Esto es increíble. Claro, me ha dicho que no puedo tocar la caja. Bueno, es que iba a hacer trampa, ¿no? Iba a hacer así. Vale, ¿me explica alguien cómo hacemos esto? No me gusta mucho el plano, la verdad. A ver, aunque sea lo voy a subir aquí un poco porque si no, es que no veis nada. Pero bueno, imaginaos que está en una mesa. Es que no lo entiendo. Vale, espera. No tendrá truco. Fijaos. Claro, igual la clave también es... ¿Os imagináis? Ponerse pegamento en el dedo, esperar a que se seque y... Bueno, ahí ya te quedas con cualquiera, ¿eh? Pero no creo que vaya por ahí la cosa, la verdad. Claro, si hago así, ya sale. Pero este no es el truco. Vale, vale. A ver, se llama raquete. Raquete. ¿Esto qué idioma es? Sloi.fi. Madre mía. Bueno, a alguien se le ocurre cómo sacar esto. O sea... Es que no puede haber fricción. Además, esto está súper bien lijado. No puedo. Es que no se puede. Igual... Es que no, no... No puedo hacer nada. A ver, vamos a ver si puedo ver algo por ahí dentro. Uh, no será... Espera, espera, espera. Como sea otra vez. Lo de la fuerza... No, es que no tiene sentido, ¿no? Espera, te voy a probar. Vamos, ya sería demasiado que hubiera algún mecanismo que al hacer esto se desenroscar o lo que fuera y... No, pero claro, estoy tocando la caja. A ver, céntrate. Céntrate porque la estoy liando. No puedes tocar la caja. O sea, esto tendría que estar así. Vamos a hacer un zoom. Así por lo menos lo veis de cerca. Pero claro, con la perspectiva no se ve ni cómo es. Pero veis... Es simplemente un cono. Bueno, es que es un cohete realmente. Es un cilindro con un cono arriba. Y no hay manera. Me estoy poniendo un poco nervioso. Intento hacerlo con paciencia. En plan, levantarlo muy poco a poco. Es que tampoco quiero romperlo y clavarle la uña, ¿sabéis? No, me parece... Tiene que ser algún truco. Ah, espera, espera, espera. Esto no será lo típico... ¿Veis? Claro. Un momento, un momento. ¿Cómo hago esto? Creo que puede ser soplando. Quiero intentar soplar. Porque esto me suena mucho verlo... El típico truco del vaso de plástico, me parece que es. Que es un vaso de plástico dentro del otro. Y te dicen, ¿cómo lo pasarías? O sea, lo sacarías de ese vaso y lo meterías en otro vaso sin tocarlo. Y sé que está el truco de soplar. El vaso sale disparado y encaja en el otro. Creo que es algo así, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso. Pero, ¿os imaginas que sea así? ¿Cómo lo hago para que lo veáis? Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? Claro, si yo me meto así... Esto es un desastre, ¿eh? Voy a tener que cambiar la cámara. Por primera vez en la historia voy a tener que poner la cámara aquí en un lado o algo. Porque si no, no vais a ver nada. Vale, ojo. Qué plano más bonito, ¿eh? Pero, claro, no puedo hacer ahora así. Tengo que enseñar otro rato ahí a cámara. Vale. Vamos a hacerlo de soplar. Aunque tengo aquí el trípode todavía en la cabeza. Esto es complicadísimo, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Lo ponemos mirando hacia vosotros y a ver... Habéis visto eso, ¿no? Se ha levantado. Lo que me da cosa es soplar muy fuerte y que salga disparado. Espérate. Vale, no es broma que me estoy mareando. O sea... Uf, me he centrado... Uf, he soplado demasiado, ¿eh? Un momento, que me recupere. Empiezo a dudar que sea la técnica porque estoy soplando bastante fuerte y no se levanta del todo, sinceramente. ¡Ostras! Ahí está. Increíble. Pues efectivamente, tiene que ser soplando porque es que otra manera no hay. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención de la foto. Digo, tiene que ser muy divertido. Además, estéticamente es muy bonito, ¿no os parece? O sea, me parece muy gracioso y que algo tan simple sea un reto. Esto es una obra de arte, de verdad. Vamos a hacerlo por última vez, espero no marearme. Ahí está. Vale, obviamente el truco es concentrar el chorro de aire. O sea, hacerlo lo más concentrado posible y que se meta por el hueco. Así que nada, ha estado muy bien. ¿Qué os parece si despedimos el vídeo desde este ángulo, vale? Esto sería la primera vez en la historia del canal. Pero la verdad es que me gusta, ¿eh? Para enseñar un poco así en detalle las cosas está muy bien. Estoy pensando que igual lo que hago, ya que tengo dos cámaras, es poner la de siempre y una aquí. Bueno, ya veremos, ¿vale? Esto ya son cosas internas de mejorar un poquito la calidad. ¿Qué os ha parecido en la unboxing? A mí me ha parecido muy original esta cosa. O sea, no sé, me ha gustado mucho. De hecho, tengo muchas ganas de enseñárselo a la gente y que intente resolverlo a ver qué es lo que se le ocurre. No recuerdo el precio, pero bueno, me imagino que al ser algo así tan sencillito debe ser bastante barato. Como siempre, tenéis los enlaces de compra. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Por aquí abajo? Básicamente, como siempre, en la descripción tenéis los enlaces ahí a Puzzle Master y podéis echarle un ojo a estas dos cosillas o, como siempre os digo, pasear un poco por la tienda porque hay de todo. Ya veis que a veces encuentro joyas que esto igual llevaba mucho tiempo a la tienda y nunca lo había visto y me encanta. Así que nada, si os ha gustado tanto como a mí y os parece original, reventad ese botón a likes, que últimamente estáis apoyando muchísimo los vídeos y yo lo agradezco. O sea, entro, veo ahí. Es que los últimos vídeos han tenido más de 20.000 likes y me encanta verlo, así que a ver si somos capaces de volver a llegar a esa cifra porque eso significa que os gustan los vídeos y queréis ver más. Y a toda esa gente que me ve y no está suscrita, les recomiendo que se suscriba y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. A ver cómo hago esto. Adiós. 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 Adiós.